Para la mayoría de los delegados, la reacción fue una negativa. Pío estaba hablando de cosas faltas de realidad. Sin embargo, ninguno de los delegados presentes dejó de darse cuenta de que, al menos en las principales escuelas teológicas jesuitas, los profesores recortaban lo más posible casi todas las reglas romanas de la ortodoxia. En Francia y Alemania, los profesores tenían una colección de notas para enseñar a las autoridades romanas como lo más esencial de sus clases, pero eran otras las que destinaban al uso real en la clase. Había una doble contabilidad. Los delegados entendieron que la corrección y la ortodoxia de la teología y la filosofía significaban, en opinión de Pío, la adhesión a las normas romanas. Pero ya para muchos jesuitas, Roma junto al Papa y su burocracia vaticana parecían estar anclados en una mentalidad que había dejado de existir fuera de la iglesia en general. Pío se había enfrentado con nueva y dura realidad. Se percibía algo ajeno a los jesuitas en lo concerniente a Roma y el romanismo. En verdad, incluso esencias de la vida jesuita, como la práctica de la disciplina religiosa y los ejercicios espirituales diarios, la costumbre de dedicar una hora a la plegaria y el examen de conciencia se estaban evaporando. Muchos superiores ya no llevaban a cabo ningún intento real para hacer cumplir las reglas que obligaban a residir en casas jesuíticas. Y cuando alguien estaba especializándose en un tema científico, podía ser eximido también de otras reglas como la de la práctica de la pobreza y la de la vida de comunidad. Pero fue sobre todo cuando Pío estuvo hablándoles de la obediencia religiosa y la adhesión a la voluntad del papa y a la doctrina que él declaraba, cuando los delegados sintieron la más profunda diferencia cualitativa entre el ideal del papa sobre un jesuita y la manera en que se estaba organizando en las provincias. El principal motivo de que esto ocurriese era que la forma monárquica del gobierno, que Pío había descrito como propia de la sociedad, sonaba como una nota discordante. El superior era por supuesto el superior, pero muy pocos de los delegados habrían usado voluntariamente el término monárquico para describir su idea del gobierno adecuado tanto para la iglesia como para la compañía. Pío parecía estar proponiendo un concepto de obediencia de vida religiosa y de papismo que estaban anticuados y que por una razón o por otra ya no encontraban eco en la vida de los jesuitas como los delegados las conocían. Lo cierto parecía ser en esta sesión de otoño de 1957 el carácter de un jesuita y el carácter de la compañía tal y como estaban perfiladas en la alocución del papa parecían inaceptables, indigeribles en el mundo de hoy. El pontífice y los jesuitas diferían en lo que consideraban debía ser el jesuitismo. La mayoría ignoraban por qué esto tenía que ser así. Todos eran todavía jesuitas y deseaban seguir siéndolo. Sin embargo, el humor de los delegados al final de la alocución iba desde sombrío hasta un tanto indignado. De mejor o peor gana, la alocución de Pío XII se votó para que fuera incluida en las actas de la 30 congregación general, pero el humor de la congregación había cambiado. Muchos habían ido a Roma con ideas de propuestas que luego pensaron que no podían exponer francamente con libertad democrática. No existe ningún rastro en las actas que se publicaron de que existiera inclinación alguna por parte de los delegados para plantear la grave cuestión. ¿Por qué el Padre Santo les dirigió aquel tipo de alocución? De modo no oficial, muchos indagaron quién y si eran jesuitas cuáles habían colaborado con Pío en redactar la alocución. El papa tenía en aquel momento tres colaboradores jesuitas principales, todos alemanes. Se les mostró algún tipo de queja en privado, como válvula de escape alternativa, y también fueron acusados otros jesuitas de más edad, hombres de la situación de Paolo Dezza, colaborador del papa desde hacía largo tiempo. Sin embargo, al final no se acusó a nadie específicamente. Se pensó que la compañía había sido tratada con bastante rudeza, malinterpretadas sus intenciones y que Pío había hablado desde una óptica fantasiosa a hombres que estaban inmersos en el cuerpo y sustancia de un mundo cambiante, donde las maneras monárquicas y las piedades medievales no tenían ningún lugar. Una virtud que la compañía consideraba todavía era la paciencia jesuítica. A la postre había un nuevo papa, habría otras congregaciones generales. Las cosas irían a mejor. Aquí, el primer personaje que culpar, si es que alguien debía ser culpado, era el padre general Janssen. En verdad, él era ex oficio el sirviente de la congregación, pero su posición como general lo cargaba con la obligación moral del liderazgo. Idealmente, el padre Janssen debía haber dado la vuelta a la situación y conducido a los delegados a considerar con detalle y de manera concreta lo que el papa había dicho acerca de la condición de los hombres en toda la compañía. Pero Janssen era, en esencia, fiel a las formas y fórmulas de vidas que los burócratas miran con el modo de desempeñar sus deberes. Además, era un hombre tímido, que nunca se sentía cómodo hablando italiano. Jamás se hallaba a gusto en Roma. Él nunca podría adaptarse a la romanidad. En lugar de ello, se refugió en una manera muy formal de pensar, hablar y tratar los problemas en lugar de ejercer un poderoso liderazgo. No mostraba ninguna inspiración. La 30 congregación general terminó sin decisiones apocalípticas ni nuevas directrices de estilo innovador. El ardor se había enfriado. La libertad de expresión había quedado trabada según el sentimiento general. La Roma y el Vaticano de Pío no eran lugares acogedores para los jesuitas. La única nota ligera, pero con un suave giro antipapal, quedó plasmada en el epílogo de la 30 congregación general y fue proporcionada por la condena del uso del tabaco por parte del papa. De acuerdo con la costumbre, honrada por el tiempo, el padre general escribió una carta a toda la compañía acerca de la congregación celebrada y de la alocución del padre santo, cuyos deseos en el asunto del tabaco, como en todas las restantes cosas, tenían que ser cumplidos. El general esperaba que los provinciales le informasen acerca de su cumplimiento. Los superiores locales y los provinciales sobre todo, tenían que tomar algunas medidas concretas por medio de una carta dirigida a todos los miembros de su provincia, la cual persuadirían burocráticamente a las autoridades romanas de que los jesuitas se habían tomado en serio las admoniciones del papa. Diversos provinciales adoptaron diferentes medidas y algunos convirtieron en condición para admitir a alguien en la compañía que el candidato prometiese no fumar o que, si era fumador, renunciara a seguir siéndolo. El provincial de Holanda escribió una carta a sus subordinados que fue multicopiada y pasó de mano en mano prácticamente por toda la compañía, donde se había convertido en clásica. Los fumadores se dividían en varias clases, los pertinaces, los perpetuos, los principiantes y así sucesivamente. Se daban normas para tratar cada caso. Los fumadores antiguos y testarudos podían ser dejados en paz. Tenían una costumbre fea, pero eran demasiado viejos para cambiar y se consideraban incorregibles. Los jesuitas de mediana edad se enfrentaban al problema de la madurez, los jóvenes y así continuaba la cosa. En suma, los hombres de la provincia holandesa de la compañía continuaron fumando en el curso de su vida terrenal como siempre habían hecho. No podrá volver a ver una congregación del estilo que lo fue la trigésima. Y esto por una sólida razón, que sólo puede ser apreciada retrospectivamente. Una pequeña mayoría, pero aún así mayoría, de delegados de la trigésima congregación general eran ya muy progresistas en sus ideas y en sus costumbres, lo que dejó paralizados a los delegados en dicha congregación fue la comprensión súbita de que este papa, Pío XII, aunque tenido por amigo íntimo de jesuitas de alto nivel y muy dependiente de ellos por servicios íntimos que le habían prestado, había empezado a ponerles mala cara, acusándolos en la práctica de traicionar su jesuitismo. Lo que desazonaba a los delegados en la 30 congregación general no era el hecho de la desaprobación del papa, sino que ellos no podían aceptarla ni tenían modo de poderla soslayar. Pío XII era conocido como autoritario y adverso a todo lo recalcitrante. Al parecer se hallaba muy bien informado del torbellino interno de los recalcitrantes en la compañía. Este era un factor inhibidor.